Esta noche oscura, te tortura la locura, procura estar a mi altura, aunque baja tu estatura Tarta mudas ante el miedo que genero en el momento que aparezco entre las sombras y en tu mente me conecto Ven víctima mía, si de mi presencia no luches por tu vida, hice parte de mi esencia Con decencia me escabullo y aparezco detrás tuyo, huye todo lo que quieras porque yo siempre te escucho Tu eres el killer, tu vida pende de un hilo, mientras te cortas la cara yo te agarro y te aniquilo Has requerido ser traumado para ser un asesino cuando yo toda mi vida, miles de almas obtenido Soy Slenderman y puedo cambiar de forma, te conformas y te digo que tu cara es espantosa Llevo la maldad y la espando a tu alrededor, no requiero fuego y cúter para causarte terror Tu siempre me vigilas, creo que primero unos ojos necesitas, veo que has notado que soy sumamente guapo Pero no me envidies, tu eres alto, voy a ser sincero, no quiero estar riña No voy a batallar con un flaco que roba niñas, eres tan malvado, eres tan entomofilo Espera la palabra que busco es, pedofilo, crees que esos tentáculos te hacen aterrador Pokebola vez te dijo a ti, volvasor, supongo que jamás rozaste el filo de la muerte Malazote la tuya, el placer es excelente, necesito cuchillo y mucha gente a ejecutar Mientras tu esperas en el bosque pa' niños asustar, colocando notitas con dibujos sin un fin Solo te diré, go to sleep